Manda tu Espíritu, abre mi corazón, para contemplar tu Palabra, caminar en tu luz. Manda tu Espíritu, inunda el corazón, para contemplar tu Palabra, caminar en tu Palabra, caminar en tu Palabra, caminar en tu Palabra. Pues hoy vamos a meditar la ficha número 47 del Evangelio de Mateo. Así que es momento de preparar y disponer nuestro corazón a través de nuestro canto. Manda tu Espíritu, inunda el corazón, para contemplar tu Palabra. Espíritu de Dios, clamamos tu unción, ven sana el interior del corazón, enciéndenos con el fuego de tu amor. Ven Espíritu de Dios, manda fuego en mi interior. Quiero ser fiel, testigo de tu amor. Espíritu de Dios, dispuesto estoy, sopla en mí, quiero volver a vivir. Dame tus dones y vuélveme a elegir. Eres mi luz, eres mi fuerza, inunda este lugar, con ríos de agua viva. Ven Espíritu de Dios, bendita el corazón, enciéndenos con el corazón, enciéndenos con el corazón, enciéndenos con el corazón. Vuelveme a elegir. Ven Espíritu de Dios, manda fuego en mi interior. Quiero ser fiel, testigo de tu amor. Dispuesto estoy, sopla en mí, ahora ya vives en mí. Hoy templo soy, de tu espíritu. Y ahora te invito a que todos juntos podamos realizar la invocación al Espíritu Santo. Espíritu Santo, sé en nosotros el Espíritu de Santidad, que nos inicie en las costumbres de Dios, en la generosidad del Padre, en la fidelidad del Hijo, así como en las valentías de los apóstoles y en la alabanza de María. Amén. Vamos a hacer la lectura de nuestro Evangelio de Mateo, capítulo 28, de los versículos del 16 al 20. Escucha con atención. Los once discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había mandado. Al verlos se postraron, incluso los que habían dudado. Jesús se acercó y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Sepan que yo estoy con ustedes, todos los días, hasta el fin de los tiempos. Palabra de Dios Vamos a ver el contexto de este pasaje bíblico. Esta última escena del Evangelio de Mateo ha sido preparada por Jesús desde la última cena, donde dice, Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. También ha sido parte del mensaje que recibieron las mujeres el día de la resurrección, mensaje dado por el ángel y el mismo Jesús, en el capítulo 28. El Evangelio termina diciendo una clara alusión a la profecía del Emanuel, Dios con nosotros. ¿Qué Mateo ha citado al inicio del mismo Evangelio? En el capítulo 1, versículo 23. Vamos a ver un poco el contenido de nuestro texto. Ahora somos enviados a ejemplo de los discípulos de Jesús, a evangelizar, a llevar la buena nueva. Tenemos que llevar el mensaje que Jesús está vivo. Ese va a ser nuestro principal menester. Y tenemos que proclamar que Él es Emanuel, o sea, que Dios está en medio de nosotros. Mateo constituye su mensaje evangélico presentándonos un hermoso cuadro. El grupo de los 11 discípulos reciben la más grande de las misiones, hacer discípulos a todos los pueblos y bautizarlos en el nombre de Dios uno y trino. Tenemos una tremenda misión, que, híjole, está padrísima la misión, porque tenemos que ver, así como en el libro de los hechos de los apóstoles lo marca, de rebasar los límites de Jerusalén, de Judea y de Palestina, para poder así llevar el mensaje de salvación. En Mateo capítulo 1, versículo 11, donde los sabios sacerdotes de Oriente, así llamamos a los reyes magos, se acercan a apostrarse, adorar a un bebé recién nacido, así también Mateo, en capítulo 28, versículo 17, van a hacer lo mismo los 11 apóstoles. Van a apostrarse y adorar, en fe, alegría y adoración, ante un Jesús, ya no un niño, sino un Jesús resucitado, exaltado y glorificado. Jesús resucitado promete estar con sus discípulos y con la humanidad y la creación entera. De forma gloriosa promete estar siempre presente, siempre activo, siempre radiante y fecundo, con la comunidad que se reunía en su santo nombre. En medio de la comunidad que le invoque, se postre ante Él y le adore. En medio de ellos, Él va a estar siempre con nosotros. Eso es algo increíble porque promete quedarse en medio de nosotros. Vamos a meditar el texto que estuvimos trabajando el día de hoy. A través de estas preguntas, vamos a ver qué nos quiere decir este texto. El Señor Jesús también a mí me está encomendando una misión. La misión de predicar el reino de Dios, de formar discípulos y de bautizarlos. ¿Estoy dispuesto a cumplir con esta misión de aquí y ahora que Jesús me encomienda? ¿Creo que Jesús está junto a mí o no? ¿Qué tanto esta promesa de Jesús resucitado alienta mi esperanza, nutre mi fe, fortalece mi caridad, solidaridad, sana mis heridas y alegra mi alma? Pues vamos a hacer un momentito de oración. Te pido que tomes la posición que más te guste para poder realizar nuestro pequeño momento de oración. Pues Jesús promete quedarse con nosotros. Vamos a pedirle que se quede aquí, en medio de nosotros. Vamos a pedirle que se pueda quedar, que lo podamos sentir, pero sobre todo que lo podamos seguir sintiendo, que lo podamos seguir escuchando y que podamos seguir trabajando en su nombre. Jesús, hoy creemos en lo que nos prometiste. Creemos que te vas a quedar en medio de nosotros, todos los días de nuestra vida. Hoy queremos pedirte que junto con el Padre y el Espíritu Santo estén siempre con nosotros, a nuestro lado, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra colonia, en nuestra iglesia, en nuestra nación, y que podamos compartir este gozo con el mundo entero. Ayúdanos Jesús a confiar en tu promesa. Y pues hemos terminado esta maravillosa experiencia del Evangelio. Así que espero verte muy pronto. Que estés muy bien y que Dios esté contigo. Que estés bien. Para ser como Jesús.